El sábado por la tarde pues estaba estaba en la librería y bueno por la tarde normalmente los sábados viene más gente a comprar viene más gente a mirar y yo estaba en caja cobrando y de repente cuando ya empezaba a ver cola estoy intentando porque obviamente todavía no tengo esa agilidad de ir tan rápido de repente que ocurre que el programa de pagos todo el programa se cae o sea como si me hubiera quedado sin internet se quedó pensando y no sabéis los sudores fríos que me empezó a entrar de el agobio porque claro yo imagino que si ya estás acostumbrado sabes muy bien cómo tienes que reaccionar y tal pero en mi caso era la primera vez que me pasaba y en este caso no me habían explicado que tenía que hacer que me empezó a entrar los siete males yo siempre estoy pensando en cuando estoy trabajando en ordenador de controlar el supra intentar verlo del administrador de programas o apagar el ordenador otra pero claro en este caso viendo que está conectado a una caja está conectado a el datáfono y todo pues me empecé me empecé a agobiar muchísimo menos mal que había un compañero mío que ya lleva mucho tiempo allí le pedí socorro enseguida la cola se estaba haciendo más grande al final obviamente lo pudo solucionar y ya me explicó cómo solucionarlo pero no os imagináis el agobio o sea el agobio que me entró y como os digo que sí posiblemente para muchos pensáis pues qué tontería pues para mí no lo fue porque me quedé en plan de se ha quedado negra pantalla disculpe no le puedo no le puedo pagar y en efectivo no tampoco es que no se puede abrir la caja ni nada madre mía qué mal lo pasé pero bueno ahora por lo menos ya sé lo que tengo que hacer si en algún momento el programa de cobro de la librería se cae ahora sé cómo solucionarlo ya tengo ya he aprendido más cosas y nada ya seguiré contando más cosas que tengo que deciros hasta luego